La gente solo controla los coches aparcados en la parte oeste de la calle. Y tiene un culo que te cagas. Cariño, te llamo después de comer. Estoy con Josh y unos amigos en un restaurante que está frente a la torre. Sí, te quiero. ¿Pero qué haces? Se supone que esto es secreto. ¿No puedo decirle a mi mujer que estamos comiendo? No estamos comiendo. Estudiamos el edificio. Y ahora pueden seguirnos el rastro. No le he dicho en qué restaurante estamos. Has dicho un restaurante que está frente a la torre. No le he dicho cuál es el que está frente a la torre. Una hamburguesa cuesta 24 dólares. Da igual, aquí no podemos comer. Eh, podemos pedir lo que queramos porque... Hoy invito yo.